Ya llegamos a Carmen, pero no sabía que estaba tan descuidado. ¡Ey! ¿Necesitas una mano? Amigo, claro que sí. Ya ni me presenté. Soy Eliseo Fernández y ando buscando ciudadanos como tú para hacer un cambio total para nuestro estado. ¿Te gustaría unirte? ¡Eliseo, qué gusto! He escuchado mucho de tu buen trabajo en Campeche, de las calles que reparaste y el internet que pusiste en las comunidades. ¡Cuenta conmigo! Muy bien, amigo. Acompáñame a Campeche. Tengo que regresar a terminar unas cosas. ¡Vámonos!